Dirigentes de los pescadores artesanales y el gobierno regional han constituido una mesa de trabajo para establecer medidas conjuntas que apunten a resolver los problemas que tiene el sector. Acordaron reuniones periódicas de trabajo e información a la subpesca. Ellos nos propusieron una serie de problemáticas que tienen y nosotros tenemos el desafío, ya nos propusimos un primer objetivo y por lo tanto hoy día solo tenemos que trabajar. Ya nos dimos que mensualmente se va a juntar la mesa técnica y por lo tanto eso vamos a ir avanzando en la medida que vamos levantando. Por lo pronto tenemos que, yo le voy a reportar hoy día al subsecretario el trabajo que realizamos. Agrega la autoridad que Serna Pesca Regional preparará toda la documentación para ser remitida a la subsecretaría e invitar a las autoridades del sector a la región. Ha pasado bastante tiempo que la pesca artesanal de alguna manera no ha sido mirada con la seriedad que debería tener como proyección. Nosotros, la misión de esta mesa es poder estar, la pesca artesanal incluido en el plan regional de desarrollo de Iquique, esa es la idea, pero más bien tocar temas puntuales que vienen en boga como el cambio climático, las marejadas. Mostrarles las inquietudes que tiene el sector, mostrarles todo lo que la actividad en este momento está pasando por un mal momento. Estamos explicándoles todo lo que pasa en el borde costero y lo que pasa con la pesca artesanal. Ese es el tema de la reunión para empezar a trabajar en algunos temas que están siendo perjudiciales para la pesca artesanal. La pesca artesanal abarca una población superior a las 500 personas en la región de Tarapacá, los que se ven afectados por el cambio climático y la pesca industrial, entre otros aspectos, lo que hacen cada vez más complicado desarrollar esta actividad. Tras raíz... Tras raíz... Envoy a la pista Gracias.